¿Para hacia dónde se dirige? Por ello pido con antelación un fallo de no culpabilidad en lo que asiste a los delitos de transporte internacional, de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas, crimen organizado y lavado de imágenes. Muchas gracias. Juan Alfredo Rivera Vázquez, Irán César Pacheco Basulto. Gracias. 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 Gracias.